Esta es de piña, no sé si con vainilla pero Parecía niño en dulcería el señor, dice Pau Una pequeña orden de papitas De 60 pesitos Recién hecha cita Pero acá está, cayéndose el cielo amigo Vean como llovió acá Que ya está inundado Bueno, ahí les va una cancioncita Para que se ponga divertido No manchen, casi nos quedamos Hola amigos, estamos aquí con Víctor En Tláhuac En Tláhuac conociendo este lugar que es de Nesquil Y este es de... De moca ¿Está bueno? Sí A ver Este, pruébalo De chocolate ¿Cuál te gusta más? El mismo ¿Y este? De empresa Pruébalo También está bueno También está bueno Bájale Ana al vidrio Andamos aquí en Tláhuac amigos Ya de noche Venimos por un antojito Ya para irnos a casita Después de una buena caminata Que ya vieron en el video anterior Y me acordé de unos esquimos Los niños tenían ganas como de algo de leche Y le dije Pues vamos por unos esquimos A ver si está abierto Y si ya ya hemos abierto Aquí de repente A veces Que ando haciendo tiempo extra En esta zona Aquí paso Y la verdad están buenos los esquimos Muy cremosos ¿No? Ese es de moca Ana pidió de chocolate Fátima de chocolate Y Vito de fresa ¿Está bueno papi? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho No es que Como que se siente muy espumoso Pues sí Porque está bien espumoso ¿A ti también te gustó Fátima? Mucho Sí Bueno Entonces ahorita les traigo lo que falta Sigue el siguiente platillo Andamos de ¿Cómo se llama? Botaneros Nachos con queso y carne A ver pruébalo A ver pruébalos Están buenos Le faltó a los jalapeños No me le puso Pero les da mejor sabor ¿Sí? ¿Está bueno? Para compartir A ver si están buenos A ver si falta el chilito jalapeño Sabor característico De los nachos Pero Ahorita les voy a decir Que me la he hecho ¿Vamos a ver? ¿Eres son los comasos? ¿Sí? Bueno ¿Qué Ani? ¿Por qué sabe chile? Porque Traje unas palomitas De jalapeño A ver pruébalos ¿Sí te gustó a ti la malteada? El esquimo pues Pero están bien espumosos ¿Sabes qué le echarían Que se espumaron de más? ¿Qué? ¿Bien rico? ¿Me da mal? Oh, qué bueno Que sí les gustó ¿Están buenas las palomitas? ¿Sí les gustan de jalapeño? Ajá Oh Bueno Parece como si estuviéramos En el cine, ¿no? Jajajajaja Y yo bien loco Sí Déjenme probo yo Las de jalapeño De hecho tienen de muchos sabores Dicen que hacen palomitas Para los eventos Tienen de jalapeño Tienen de adobo De queso Y ¿Buenos? ¿Están buenas? Sí ¿De jalapeño no pican? ¿Están buenas? Sí ¿Ah? Y hay de tutti frutti Pues de frutas Sí son Bueno, son las que Llevan a que sí Sí, pero aquí Vale más barcas Porque una bolsita A 12 pesos De esas que traen las niñas ¿Está bien? ¿Quieres que les Llevan más bolsitas Para tener ya mi coca? Sí ¿De qué sabor? ¿No? Sí Ah, bueno ¿De qué sabor? De jalapeño De otra Para que la pruebes Otra de jalapeño Y otra de otra La que te quiere Bueno ¿Sí te gustó mucho La amaldiada o no? ¿Ya te acabaste En las noches? No Te guardé Ah, bueno Ahora Tres No es cierto Déjenme Voy a traer otras palomitas Antojadizos Tres mil Ana fue la última Ahora es la primera ¿Qué es eso, Ana? Ah Bueno ¿Qué es eso, Ana? Un paquete ¿Eh? Un paquete Un waffle A ver, pruébalos Dios me hace que va a estar más bueno con cajeta o lechera Porque ustedes quieren con chocolate Pero yo siento que le va a dar mejor sabor lo otro Dale, ahorita le das una probadita a tus hermanos A ver si sí A mí no A mí no me gusta la lechera ¿Y la cajeta? Tampoco Tampoco A mí solo era Ese era la cajeta No, la cajeta no Está bueno, ¿no? Sí El waffle Así de chocolate ¿Sí? ¿Mucho? A ver, dale a mamá para que lo pruebe Mami ¿Sí está bueno así con chocolate? ¿Sí? ¿Y con granillo de chocolate? No Vean, le pusieron granillo de chocolate café blanco y oscuro Déjame lo pruebo A ver ¿Por qué es que te den más chocolate? No Se me hace que el tuyo lo vamos a pedir de cajeta, ¿no? ¿No? ¿Entonces? De chocolate ¿Y el tuyo, Vito? De lechera De cajeta, no Para que me des un pedacito ¿Cuánto? De cajeta Bueno Acabo, Fátima, no se va a acabar el suyo Por eso te estoy diciendo que es mejor de otro sabor Ay, no se sabe bien Tengo la mitad y la mitad A ver, te le pregunto si se puede Pati Si me acertaron mitad y mitad, mira Chocolate y cajeta ¿No? Tú no, tú no te lo vas a acabar completo, mi amor Cómete los de chocolate Ándale, toma Agarro bien Agarro bien ¿Ya te lo acabaste? Hija de tu madre Manda Les dio a sus hermanos ¿Ah, es que les dio? Sí Les dio una mordita Una mordita Bueno Y también a Fátima le dio una mordita como de pizza Oh, está bien Ya Qué bueno que sí comparten Ya terminamos de comprar Compramos unas palomitas para en la casa, amigos Para en la casa Ver una peli Estas son de queso Estas son de frutas Ahí está Y estas son adobadas Y las que habían agarrado ahorita No sé si ya se les acabaron Son jalapeños Y este es el waffle de Vito Nos lo dio de chocolate con lechera Entonces, probé el de lechera porque se me antojó Pero déjenme y le vuelvo a probar para que vean ustedes Qué tan rico está esto Le voy a poner un poco de chocolate Está bueno ¿Ya probaste, bebé? Sí, ya Y dice Fátima que me dejó de cajeta A ver, dame de cajeta, mi amor Ah, ya se lo dio mamá Entonces, son buenos para comer waffle Y los chiquillos rápido se lo acaban, eh ¿A poco no les gusta la cajeta a ustedes? No Ay, a mí sí me encanta A mí sí me encanta Sabre eso, mira No, pues es el más bueno ¿A poco? ¿A ti te gusta ese? A cualquier persona A ver, ahí déjenme en los comentarios Si cuál es el más bueno Cajeta, chocolate o lechera A mí la neta es la cajeta Y como fui un buen cliente Fuimos unos buenos clientes Me dieron de pilón una gelatina Entonces, vamos a probarla Esta es de piña No sé si con vainilla Pero Parecía niño en dulcería Dice Pau No, que la pedo y Pau A ver Aquí venden mucho así Gelatinas ¿Duras? No, no, duras Las venden así Las ponen en papelito Y ya te venden con un papelito ¿Está bueno? ¿Sí o no? Sí A ver Enséñame cuántos tachos me dejaste Porque no sé Quieres exhibir Ah, no, sí Sí dejaron Yo pensé que habían dejado Nomás tres Pero bueno, ya Esto fue a la cena Waflecito Esquimo Que de hecho yo pedí Uno también de moca ¿Es este? ¿O el otro? Ese es el Es este Y está muy bueno Y pues Vámonos a la casa Mucha chuchería Un día del año Es que van a entrar Los chiquillos a la escuela Y ya pues ahí Ya les empieza a dar Cosas de nutritivas Para que iban a la escuela Y mientras tanto Pues acá les invitamos Bueno Pues vámonos Papi Ya nos íbamos para la casa Pero Que querían unas papitas A la francesa Y aquí Valen la pena Ahorita van a ver Qué papitas compré Bueno Estas son las pequeñas papitas Que compramos Para compartir En familia A ver Una pequeña Orden De papitas De 60 pesitos Recién hechicada La otra vez Les llevé Una hamburguesa Con papas Que tenían muchas ganas Y como queda Medio lejos De donde vivimos Se las llevé Pero las papas Hicieron Chistosas O sea No es lo mismo Así Comerlas así Que ya Después de una hora Que llegan a casa Vale la pena La venida Y ya que andamos Por acá Pues aprovechamos A ver Prueben la anís A Fátima Le encantan Las papas No se oyen A quemar A ver Qué tal Lo que querían Que le echaran Era Que antes Una vez que venimos Aquí tenían Pimienta Limón En polvo Y les dio Un excelente sabor Pero ya no ponen De hecho Ya remodelaron Bueno Le dieron Una manita De gato Y se ve El chido Como lo dejaron Sí Porque ya estaba Deterioradón Pero Quedó bonito Decorado Al chín Igual como estaba Pero recién pintado Se ve bastante Más bonito Deli Chioso Ahora sí Vamos a la casa Ya vamos De regreso A casa Y vean Nomás Como nos tocó Dado partes Que hay Baches Y si le das Eso Se pueden Joder Las Llantas De un rato A otro Empezó a llorar Pero fuerte Y nomás Como que De este lado Allá No 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 llovió Pero acá Está Caguemos El cielo Amigo Así que Vean Como llovió Acá Que ya Está Inundado No manches Amor ¿Por qué Nos traes En la Trajina Les digo Que los baches Amigos A esa gente A los dirigentes De Dochimico Ya rellen Las calles Porque Están bien Veas Parece que Hay Cráteres En la calle Bueno Ahí les va Una Cancioncita Para Que se ponga divertido Te digo Por favor De la manera Más atenta Que Me dejes En paz De ti Yo quiero Ya Jamás Saber Así es que Déjame Y vete Ya No 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 Yo no Me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con esa expresión Que sientes por mí No No Yo no Me resignaré No No Aunque nunca Para que bien Me expliques No Yo ya que sí No Me daré De ti Venga Dile porque Sinó Nos vas a quedar aquí Ya no tengo Nada 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 Ahora 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 Ya no Ahora 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 no manchín casi nos quedamos no es que yo le venía metiendo el clutch para que sacara más en el escape porque si estaba bien profundo por eso cuando nos metimos se estaban regresando porque me fui atrás de la camioneta de CFE y ya cuando empecé a ver así que aventaba pues ya venía atrás ya más bien ahí acelerarle ah yo creo que sí se quedó alguien ahí ya no nos fijamos pero esperamos que no se quede gente y vamos a seguirle no 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 Nada, 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 nada Para ti yo tengo amor Ni como ni tengo nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Déjame vivir Porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya Nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y vete ya Bueno, adiós Bueno, espero que les haya gustado El acto circense que estamos haciendo ahorita Junto con malabares en la troca Ay no, por venir jugando Ni nos fijamos de que había tanta agua Yo sí me fijé Que en la otra camioneta No, yo creo que sí llegaba a la mitad de las puertas No sé, la neta Pero yo ya lo que era dale Sí, porque se empezó a escuchar Cuando les llegue a pasar algo así No les suelten al acelerador Aunque estén espantados Porque si les sueltan Sí No, pues ahí se quedan Y ya nos pasó, ¿verdad? Ya luego que les platiquemos Ya llegamos a... Creo que no está grabando nada bien, Pao Pero bueno, esperamos que les guste Sí Ya luego les platicamos Y hasta aquí dejamos este video Bye Bye